Aquí están los bomberos, aquí está la bruja, la bomba número uno, la bomba número uno. La bruja. Esta es la Venezuela, no, aquí es el Majuyo. Ahí está la bruja, está atravesada con esta mareja, antes no tenían como el chivillón allá, no, allá está el, allá está el, allá está el, como se llama el, el mercado de aquí. Y medio quitaron este mercado, mira, mira, hay algunos más que por ahí. Esta es la bajada, se lleva hasta la corrida. Es que aquí hay Venezuela, uno y dos, tres, Bellos Horizontas, hay uno y dos. Aquí hay Venezuela, uno y dos, tres, Bellos Horizontas, hay uno y dos. esta es la frontera hay que ir para allá en la maría aquí tiene a tu mamá la tienda en la frontera si te llamaban es la tienda en la frontera aquí era el maría te lo habia sacado el mensaje de aquí aquí es el que tenia la tienda si tenia trabajo de tienda hay que ir a cobijón esta es la mierda de esta mierda esta es la mierda esta era? tengo una mía la casa de ese, pero éste era la casa antes esa era la casa que vivimos es esa esa es la la segunda esta 134 ¿Esta es la 65 mijo? Esta es la 65 mijo 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 Esa era la casa de nosotros Es la 65 Es la tercera Yo me creo que era como quinta Esa es la niña Esa es la niña Aquí ver bien Aquí hay una de estas cajas Esta es la caja de dos pisos Esta es la de Nicaragua Ervin vivía ahí Es el que se fue para gestionar mi línea Oye, ¿Puedo tener? Aquí estaba el chorrito Toda la serpintería Sí Todavía tiene la capitaría Sí, pero no Es el que está en madera Ya